La Copa América, es el torneo de selecciones de fútbol, aún activo, más antiguo del mundo, y teniendo una gran variedad de hechos curiosos, que en este video verás, las 27 cosas que quizás no sabías de la Copa América. 1. La primera edición de la Copa América fue en 1916, y fue una conmemoración del centenario de la independencia argentina. En ese año fue creada también la Confederación Sudamericana de Fútbol, con Mebol. 2. Diego Maradona y Pelé, los dos mejores futbolistas de la historia, nunca ganaron la Copa América. 3. Se ha hecho una modificación muy importante para la Copa América 2015 de Chile. A partir de los cuartos de final, en el caso de empate al término de los 90 minutos, se jugarán de una vez los penales. 4. El ecuatoriano Alex Aguinaga, y el uruguayo Ángel Romano, tienen en récord de participaciones en la Copa América, con 8 ediciones cada uno. 5. Uruguay tiene una marca única, ya que se consagró campeón en las 7 ediciones de la Copa América en las que fue local. 6. Uruguay es el país con más partidos disputados en la Copa América. 7. Hasta 1993, solo los equipos sudamericanos jugaban la Copa América. En esa edición la Conmebol invitó a dos otras selecciones, México y Estados Unidos, hasta hoy. 8. Todas las selecciones de la Conmebol ganaron la Copa, salvo Chile, Ecuador y Venezuela. 9. El trofeo de la Copa América, hecho de plata y con base de madera, fue comprado en una joyería en Buenos Aires en 1917. Mide 75 centímetros de altura, 30 de diámetro, pesa 9 kilos y costó 3.000 francos de aquella época. 10. Argentina ha sido la nación que más veces ha organizado la Copa América, en 9 oportunidades, incluyendo la primera de 1916 y la del 2011. 11. Colombia tiene la mejor campaña de un equipo campeón en la historia de la Copa América. En 2001 ganó los seis partidos que jugó. 12. Argentina y Uruguay, son los países que más veces han ganado la Copa América. 13. Japón es la única selección de fuera del continente americano, que ya participó de la Copa América, Paraguay 1999. 14. La primera expulsión de la Copa América, recién se produjo en la edición 14 del torneo, Argentina 1937. 15. El primer gol de la historia de la Copa América fue marcado por un uruguayo, José Piendibene. 16. Desde 1987, se comenzó a utilizar mascotas oficiales para cada Copa América. La primera fue Gardelito, en Argentina 87. 17. Luego de la Copa del Mundo y la Eurocopa, la Copa América es el torneo futbolístico, más seguido e importante del mundo, llegando a ser visto por una audiencia acumulada de 4.000 millones de personas, en todo el mundo. 18. Venezuela jugó por primera vez la Copa América en la edición de Uruguay 1967. El debut de la escuadra vino tinto, el 18 de enero en el Estadio Centenario, fue muy curioso. 19. Como su camiseta era de un tono parecido al rojo de la de Chile, su rival, el árbitro paraguayo Isidro Ramírez, efectuó un sorteo para que uno de los equipos cambiara su indumentaria. Venezuela perdió, pero no tenía otro juego de camisetas. La solución llegó gracias a un utilero del estadio, quien en un depósito tenía camisas del Peñarol, el popular equipo uruguayo. Así, el equipo caribeño disputó su primer partido vestido de amarillo y negro. 19. La Copa América, de menos participantes fue la de 1925, solo Brasil, Argentina y Paraguay participaron. 20. El argentino José Bartolomé Macías, es el árbitro que más partidos dirigió en la historia de la Copa América. 21. Claudio Suárez, es el jugador mexicano que más presencia tiene en Copa América. 22. La mayor goleada fue realizada por la selección argentina, ganándole 12 goles por cero a Ecuador en la Copa América de 1942. 23. Teófilo Cubillas, considerado como el mejor futbolista de la historia de Perú, jugó una Copa América, 1975, y se consagró campeón. 24. La Copa América existe desde 1916, y se convirtió en el torneo de selecciones de fútbol, aún activo, más antiguo del mundo, luego de la cancelación del British Home Championship en 1984. 24. 25. El jugador con más partidos en Copa América, es el chileno Sergio Livingstone, con 34 partidos. 26. Norberto Méndez, de Argentina, y Siciño, de Brasil, han sido los mayores goleadores en la historia de la Copa América, con 17 goles cada uno. 27. Los estadios de fútbol, que más partidos albergaron de Copa América son, el Estadio Nacional de Perú, el Estadio Nacional de Chile y el Estadio Centenario de Uruguay. 28. Eso es todo amigos. Si quieres estar bien informado de nuevos vídeos, suscríbete. Y si quieres saber más, sígueme en mis redes sociales, donde encontrarás noticias, curiosidades, cómic, humor y memes de todo tipo. Gracias por ver este vídeo.